qué tal amigos de vida saludable yo soy su amiga pilar del ángel y estoy en un lugar sensacional estamos desde la ciudad de los cabos grabando nuestro programa y les tengo muchas sorpresas el día de hoy vamos a ir al gimnasio vamos a hacer una rutina les voy a enseñar algunos tips y tenemos un programa muy marítimo quédense conmigo comenzamos y y y y y el programa aquí desde los cabos bueno pues acompáñame a nuestra sección de ejercicio en donde nos van a ayudar un entrenador profesional a hacer una rutina en casa y 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 piernas separadas espalda recta ok último nos vamos a la barra y y es hacia adentro espalda recta aquí no voy a jalar el peso voy a usar mi propio peso así jalo no quedo así no me quedo así quedo recto hombros hacia abajo y mirada frente inhalo exhalo inhalo exhalo 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 si quiero hacerlo más fuerte nada más llevo mis pies adentro quedo más inclinado inhalo exhalo ok movimientos cortos movimientos cortitos cortitos ahí está ahí va más abajo más abajo ahí va para arriba cortitos cortitos eso es estén va para abajo no no para abajo eso es ok sujeta la barra horizontal separación de los pulgares y la va a elevar el mentón ahorita que suena la chisada vamos hasta arriba al mentón despacio bajo despacio eso es cerrando un poquito más las manos eso es va hasta el mentón hasta el mentón eso es eso es respiro respiro inhalo exhalo respiro inhalo exhalo cerrando un poquito más las manos eso es va hasta el mentón eso es eso es respiro inhalo exhalo así ok el que sigue la muñeca si queda sobre así si va para arriba ahí sobre la cabeza no no nada más que queden así eso es despacio arriba arriba sobre la cabeza que no quede enfrente que quede para los codos eso ok el que sigue empieza hacia adentro y hacia abajo eso es si si muy bien inhalo exhalo inhalo preparo exhalo al revés ahí inhalo voy para atrás exhalo eso es otra vez ok vamos con la otra ok vamos con la otra vamos con la otra